El Jaén Paraíso Interior de Fútbol Sala arranca la competición mañana en Zaragoza. El único equipo andaluz que milita en la primera división de este deporte empieza un nuevo proyecto con la mayor ilusión y la confianza de consolidarse en la categoría. Hoy se ha celebrado la presentación oficial de la plantilla en un acto en el que ha estado presente el presidente de la Diputación Provincial, Francisco Reyes. Los jugadores que dirige Dani Rodríguez lucirán esta temporada nuevas equipaciones para una campaña en la que los mejores equipos del mundo estarán presentes un año más. El conjunto jienense espera conseguir un buen resultado en la cancha del UMA con Zaragoza. El reto para el Jaén Paraíso Interior vuelve a ser la permanencia, aunque la idea es avanzar en el plano deportivo y no renunciar a situarse entre los mejores. La afición jienense ha vuelto a responder ante la llamada del equipo, aunque desde el club se pide el máximo apoyo para un proyecto ambicioso e ilusionante. El trabajo bien hecho desde el punto de vista técnico y la labor de organización de los dirigentes han hecho posible que el nombre de Jaén suene con fuerza en las canchas de los equipos de más prestigio de este deporte.